La presidenta del patronato del DIF estatal, Cristel Castañón de Moreno, visitó a las personas de la tercera edad del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, quienes colocaron un altar de muertos con el objetivo de preservar las costumbres y tradiciones de Campeche. Entre música, cantos, aplausos y risas, se vivió el atributo a los fieles difuntos que se realizó en el hogar de ancianos Dolores Lanz Echeverría, donde participaron los abuelitos del asilo y de la estancia Alegría de Vivir, además de la coordinación de atención al adulto mayor, quienes pusieron ofrendas que contenían una serie de elementos y símbolos a sus fieles difuntos. Posteriormente, los abuelitos degustaron pipipollos y los dulces tradicionales como el merengue, suspiros, majablanco, mazapanes, frailes, budín, dulces de calabaza y papaya. La presidenta del patronato del DIF estatal concluyó su visita en el Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, con un recorrido por las instalaciones para constatar la mejoría de los edificios y las necesidades de los ancianitos. Para Telemar Noticias, Candy García.